El Partido Liberal pedirá al gobierno la reglamentación de varios artículos de la Ley 70, aquella que reconoce la diversidad étnica y cultural en Colombia. Los autores de la ley sugieren reglamentación en temas de medio ambiente y explotación minera. Vienen otorgándose concesiones y permisos para el aprovechamiento minero, para la exploración y explotación de recursos mineros en territorios ya titulados a comunidades negras. En la medida en que no tenemos reglamentado el capítulo quinto, eso facilita que el gobierno entregue estas concesiones. Y es que el compromiso del Partido Liberal con los derechos de la población afrocolombiana busca que la Ley 70 no se convierta en letra muerta. Entonces el partido se compromete políticamente a reglamentar los capítulos que hacen falta para que la ley sea una realidad y no solamente reglamentarlos, sino también acompañar en el proceso de ejecución y desarrollo de la misma. Queremos que mantengan sus derechos de desarrollo a través de crédito más barato, sus derechos ambientales, que mantengan sus derechos como mineros artesanales en diferentes partes del país. Luchar cada día más contra el racismo y luchar para que más afros colombianos puedan mostrar su talento y que tengan igualdad de oportunidades en este país. Entretanto, en el Congreso de la República, la bancada liberal impulsa la llamada Ley de Igualdades. Que todos estos sectores que han estado marginados tengan los espacios en la sociedad colombiana en todos los temas de educación, temas empresariales, en los temas de representación política y esto es supremamente fundamental. Por eso es llamado a la discusión en el Congreso, hagamos el acompañamiento, se hagan los debates, las modificaciones, los ajustes pertinentes para que salga una ley que sea histórica para todo el país. El Congreso de la República La República